Jesús Orlando Ramírez ¿Qué dolor el que siento? Dentro de mi corazón Después de este amor tan invento Hoy todo se nos derrumbó Eres el ser que yo más quiero La dueña de este amor No comprendo por qué ahora te marchas Luchemos por este amor Yo sé que tus padres a mí no me quieren Piensan de mí lo peor Que soy mentiroso y muy parrandero Que yo no merezco tu amor ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué haré? Si no tengo tu amor Me aferraré y te esperaré Eres mi más grande amor Y un saludo para José Alberto Orozco Un amigo entre amigos Estoy tan triste desde que tú te fuiste Quiero verte regresar Y que me digas lo mucho que me amas Y que ya nadie nos va a separar Hay personas que se han dedicado A acabar nuestra felicidad Debe ser que no se han enamorado Y en vida propia sufrirán Lo que se siente cuando se pierde Al ser que uno quiere de verdad Y así entenderán que no hay que meterse En la vida de los demás ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué haré? Si no tengo tu amor Me aferraré y te esperaré Eres mi más grande amor ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué haré? Si no tengo tu amor Me aferraré y te esperaré Eres mi más grande amor